Bueno, un orgullo y un ejemplo de persona, es decir, que a pesar de su accidente y eso, ha seguido trabajando para bomberos y bueno, ahora ha impulsado esto de la ley, ha hecho investigaciones de la ley de ART porque ha presentado la senadora Magdalena Odarda y bueno, es algo que nosotros por ahí no se ve el trabajo que realizamos, pero que bueno, que la legislatura lo nombre ciudadano ilustre, es para nosotros un orgullo porque yo vengo de la fila, hace 32 años que estoy en bomberos, mis inicios en ingeniero huergo y hoy me toca ser el presidente de la federación y entonces es un orgullo de tenerlo a él como el representante y la bandera y para que sigamos todos un ejemplo. ¿Y él sigue siendo bombero, sigue trabajando, sigue siendo la dependencia? Él sigue siendo a su cuartel y trabaja con los muchachos en las academias y todo y tiene un grupo de amigos ahí dentro que están ayudándolo continuamente. Para todo, es decir, él brinda a las academias en qué podemos lograr nuevas cosas, nuevos objetivos, es decir, hoy en día bomberos de Río Negro están muy capacitados, por eso es que estamos apuntando mucho a la capacitación porque es importante para el bombero porque podemos tener muchas autobombas, muchas cosas, pero si no cuidamos al bombero y lo capacitamos, eso es lo más importante que tenemos nosotros dentro de un cuartel. Bueno, ¿cuál es el futuro de esta ley? Sí, estamos buscando el apoyo, es decir, en todo Río Negro se han expresado muchos concejales a través de los consejos deliberantes de las localidades, se han expresado mucho a favor y bueno, en el día de mañana vamos a estar en la legislatura acá para apoyar esto y que podamos sacarlo desde Río Negro, que tengan ART todos los bomberos del país. Gracias. 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 Gracias.